¡Suscríbete al canal! El burles es muy interesante porque el burles en realidad nace en Francia, en Europa, es como un circo dentro del teatro, es circense, es como una parodia, es una burla de ciertas cosas exageradas, después les meten ya como música, se involucra un poquito lo que es cabaret y cuando llega a Estados Unidos que ellos todo lo transforman, entonces ahí ya llega es como muy show, mucha música, le fusionan un poquito las chicas de cabaret, pero entonces ya con unos atuendos de los años 40 le incorporan mucho el blues, el jazz, ya el burles como danza, si tú hablas de eso es totalmente diferente a lo que es la música, entonces a veces uno no baila burles con música burles, es algo como curioso. Se usa mucho el corset, se usan las plumas, las plumas están en todos los accesorios, está desde la boa hasta el palito que jugamos hoy. Está también como adorno en el pelo, siempre las plumas hacen parte porque es también muy cabaret. Yo he tomado clases de otros ritmos y se me hace que este, ven al ritmo de burles, hace que la feminidad de la mujer como que se aumente mucho más, aumenta la delicadeza, me gustó mucho como uno mismo empieza como a, así como a verse de manera diferente, me encanta eso. En los brazos siempre se caracterizan las manos porque caen un poquito, o sea, ellas siempre están caídas, entonces cuando yo levanto los brazos, las manos no están paralelas al codo y a la muñeca, sino un poquito más caída, ¿ok? Eso es un juego, están los chasquidos, entonces tú haces esto pero también haces un movimiento como de muñequita y terminas tu chasquido y lo metes, lo incorporas a la música. Están los hombros, o sea, los hombros tienen chimis, entonces tú mueves los hombros en algún momento de la canción y los incorporas. Está mucho movimiento de caderita hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, de un lado, entonces tú cierras y empiezas a subir tu cadera mostrando un lado de tu cadera, no las dos. El burles me gusta, ¿por qué? Porque la tendencia del burles es como hacer algo, ahorita actualmente es como hacer algo muy sensual sin ser tan vulgar. Lo que más uno nota, especialmente para mí, fue al caminar, uno camina y cambia mucho la manera de caminar, la expresión del cuerpo, cuando uno se agacha, mueve los hombros, todo hace que sea como hacer, es delicado. Uno se ve de manera diferente, son movimientos muy sutiles que hacen que se cambie todo. Ahora, si hablamos del burlesque ahorita, es una fusión de tono, porque tiene jazz, tiene hip hop, entonces el que se usa ahorita es como muy delicadito, donde tú quieres jugar, bailar, mover como tus hombros, los brazos, pero para eso tú tienes que jugar varias veces con la música, entonces para las que no puedan ir a una academia, les recomiendo es poner una canción suavecita y jugar con las manos, que hagan movimientos de muñeca, imaginarse cómo me acarizo yo mi cara, mi pelo, como si tuviéramos los títeres que uno a veces maneja, entonces es como si este dedito tuviera unos hilitos con algo pesado que quisiera levantarse. Lo último que suben son las manos, son los brazos.